Hola amigos de la física, hoy estamos aquí para medir este campanario de Blanes, el cual utilizaremos el teorema de Tales, el cual es este. El teorema de Tales consiste en medir una altura mediante el uso de una distancia prolongada a otra altura y aquí tendremos un espejo para poder reflejar la altura y con el ángulo calcular la distancia final. Con la altura del campanar de Blanes tenemos que calcular la distancia desde el campanar hasta un espejo. Mira, el campanar está ahí con nuestro compañero Yahaya y tenemos que estar justo aquí, en la rueda del choche que son unos 15 metros. Bien, colocaremos un espejo aquí, dos metros después de los 15, que sean los 17, y mediremos la altura de nuestra compañera que hace menos 25 y luego veremos con el espejo la medida que hace el campanar, como podemos ver en esta imagen. Lo recortaremos, ¿vale? Porque tenemos que ver, ya, con un momento. Perfecto, siempre. Gracias.